Campana sobre campana Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Dele, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes He cogido tu rebaño ¿A dónde vas, vas por si no? Voy a llevar al portal Regreso, manteca y vino Campana sobre campana Y sobre campana dos Asomate a la ventana Porque están haciendo Dios Dele, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Dele, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas te traes. A nombre de toda nuestra comunidad universitaria, les deseamos una muy feliz y santa Navidad. ¡Feliz Navidad!